No vaya para donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Y ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie No te las roban ni se van con nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!